Amigos, y tenemos más. Les había comentado que regresa, regresa a la ciudad ese safari nocturno gracias a los chicos del Zoológico Amaru. Así que los niños son los principales protagonistas de acá porque les encanta conocer a los animalitos. Y qué mejor que hacer en esta ruta nocturna junto a sus papis. Así que nos acompaña Sebastián Estudillo. Él es de Educomunicación del Zoológico Amaru y nos va a dar todos los detalles. Y Sebastián, tras cámaras, ya estábamos hablando de todo lo maravilloso que es este recorrido nocturno. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por fomentar estos eventos que son muy importantes para la ciudad y para también proteger a la vida silvestre, que es lo que nos enfocamos como Bioparque Amaru. Bueno, este Bioparque Amaru crea estos safaris nocturnos, como te comenté Gaby. Son unos eventos súper especiales, súper pensados porque esperamos que sea una luna llena, sea un muy buen clima para que en esta noche tú puedas vivir una experiencia única y salvaje en medio de la vida silvestre. Es hermoso porque decíamos con la luna llena, con la luna hermosa, también eso ayuda. Digo, el universo conspira, siempre digo yo, para que los animalitos estén mucho más confiados, tranquilos, salgan y todos puedan disfrutar de esta noche maravillosa. ¿Cuándo empieza? ¿Desde qué hora? Correcto, Gaby. Bueno, te cuento. Este evento que tú vas a conocer de un safari nocturno se va a vivir este 4 de febrero a las 6 y media de la tarde y tiene una duración de aproximadamente 3 horas que dura hasta las 10 y media. A 11 aproximadamente, sí. Más o menos depende del tiempo de recorrido, es un evento exclusivo. Tenemos cupos limitados porque es un evento donde vamos a tener estas personas donde van a estar en medio de la noche, un evento salvaje. Entonces, van a recibir muchas experiencias, muchas emociones, en donde vas a tener la presencia de leones africanos, de pumas, de boas. Entonces, no es una visita normal que tú haces a Beparque Amaro, sino es un acercamiento con exclusividad y un poco más cercano. Por ejemplo, me decías, ¿les podemos dar de comer a los leones que estamos viendo ahí en pantalla? Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer el alimento a los leones, vamos a darles de comer a esos leones maravillosos. Vamos a tener, como te explicaba, vamos a poder dar la alimentación a los pumas, alimentación a los leones y la sensación y ver cómo un puma se te trepa por su hábitat y le ves más de cerca, su olor, su respiración, te hace sentir una adrenalina increíble. Me imagino que ellos también huelen nuestra adrenalina. También dice, es, está comible. Bueno, por cierto, nuestros animalitos súper están bien comidos, entonces al ser humano le ven como un visitante. Como un visitante. Totalmente. ¿Es que no más cuántas hectáreas hay que caminar? Porque sí, me han dicho, es súper grande ahora el zoológico Amaru. Hay que caminar, hay que recorrer, pero en este recorrido vamos viendo distintos tipos de animales. Correcto. Bueno, el bioparque Amaru es un recorrido de ocho hectáreas, son cuatro kilómetros, tres horas de recorrido. Vamos a poder conocer más de dos mil animales. Y también en medio de esto también tenemos un lugar de alimentación para que puedan comer cualquier tipo de comida que ustedes necesiten. Y también en todo el recorrido también tenemos áreas de descanso. Eso es una visita normal al bioparque Amaru. A diferencia de una visita a un safari nocturno, en donde empezamos un recibimiento, contamos un poco de lo que es la historia, empezamos con noticias un poco culturales, nos tomamos ahí un canelazo sin alcohol, obviamente, para evitar lo que es el soroche. Ah, ya. Es solo por el frío de la noche de Cuenca, nada más. Correcto. Tiene que estar algo dulcecito para que nos permita caminar. Para entrar en calor, prácticamente. Exacto. Y en ese encuentro vamos a tener el primer encuentro, que es el encuentro con las aves rapaces. Que tú vas a ver cómo llegan los búhos, las lechuzas, las águilas por la noche y vas a ver cómo vuelan y los puedes conocer un poco más de cerca en la Yachana. Qué linda. Que la Yachana es un lugar que significa una aula abierta llena de vida, donde en esta Yachana nosotros podemos hacer la reinserción de algunas aves cuando llegan heridas o cuando llegan por temas de mascotismo. Ustedes van a conocer un lugar súper exclusivo, que es la Yachana, para la reinserción de estas aves. Es donde se hace una prueba de vuelo, ¿no? Exacto. En el que está, digamos, el instructor, le saca, todo eso estamos viendo y le enseñamos nuevamente a volar. Porque hay muchas avesitas que han estado encerradas, enjauladas y tienen ese temor de volver a su hábitat, ¿no? Entonces, ustedes le van enseñando nuevamente a volar. Justamente, Gaby. Lamentablemente, el tema del mascotismo y la casa ilegal no termina. Es algo que es un problema muy grande. Y nosotros, como Bioparque Amaru, damos una segunda vida a estos animales que nos necesitan y estamos justamente trabajando por ellos. Es para ellos lo que nosotros hacemos. Entonces, comentándote después de este evento que vas a tener del vuelo de las aves en la Yachana, vamos a continuar, a continuar un poco más con un poco de mamíferos, felinos, y vamos a conocer a los pumas, donde vas a poder tú alimentar a los pumas, conocer un poco más la historia de los pumas que nosotros protegemos. Y después de ello, continuamos con una cena al evento salvaje, por así decirlo. Uy. Que es una comida espectacular, tradicional cuencana, y va a ser acompañado del ambiente, del rugido de león por atrás. Me encanta. De los monos por abajo. Entonces, es una experiencia increíble que vale la pena conocerla. Después tenemos lo que son presentación de reptiles, donde vas a conocer una boa, una boa constricta frente a ti, una boa amazónica. Tenemos diferentes reptiles que son un poco sorpresa para la noche porque nosotros sacamos diferentes reptiles para que tú puedas conocerlos. Mira, y te tengo novedades, porque ya están nuestros amigos televidentes están en plena sintonía de Esta es tu casa, y nos están escribiendo y llamando desde Guayaquil a preguntarnos qué día se va a hacer este safari, cómo pueden reservar, qué nomás deben llevar para este recorrido, y los precios. Ahora, se me dicen los precios, por ejemplo, para adultos y para niños, porque nuestros amigos de Guayaquil quieren venir a visitar el zoológico. Con mucho gusto, está dirigido para todo público en general. A ver, este safari, como les había explicado, para este safari del 4 de febrero tenemos unos pocos cupos más, así que pueden escribirnos sin ningún problema, tenemos aún cupos abiertos. Este safari va a ser desde las 6 y media de la tarde hasta las 10 y media a 11, dependiendo más o menos del recorrido que se haga. El costo que vamos a tener es de 40 dólares por adulto y 25 dólares los niños. Incluye todo de que es alimentación, experiencia y servicio que ustedes necesiten. Todo incluido, solo hay que ir tranquilos a relajarnos y a disfrutar. Correcto. La ropa, por ejemplo, ¿cómo vamos con zapatos cómodos, abrigados? Para poder llegar al safari, lo que se aconseja es llevar zapatos cómodos, ropa abrigada, que no sea pesada, en el caso cuando compramos esas casacas afelpadísimas que te pesan, no es aconsejable, pero sí quizás una chompa de primera piel, que son las que te pueden proteger un poco más de lo que es el frío. Y también una linterna, y no se pide nada más. Para que la linterna puedas observar todo lo que son unos ojos, unas patas, unas huellas. Dios mío, me encanta. Entonces, sí, es una experiencia que vale la pena conocer al 100%. Sebas, ¿se va a abrir otras fechas aparte del 4 de febrero? Justamente. Yo estoy muy preguntona, perdóname porque estoy fascinada. No, David, yo feliz de contarte todo lo que es de Amaro, soy feliz yo. En este safari que nosotros estamos realizando es este 4 de febrero, y también vamos a tener en marzo, en junio, en julio, en todos los meses. Lo que sí, no puedo darte una fecha exacta a este momento, porque todo depende del clima. Porque por ahora yo me enfoco mucho en lo que es la luna, pero sí, posiblemente mediante nuestras redes sociales, siempre con unas dos semanas de anticipación, se lanza la publicidad. Por ejemplo, nos están preguntando para el feriado de carnaval, si es que van a abrir fechas de este safari nocturno. Hay, tendría que verle porque hasta ahora tenemos lo que es el 4 de febrero. Según, mediante lo que son redes sociales de acogida, podría abrirse. Mira, ya tenemos la acogida de Guayaquil, que quieren venir todos nuestros amigos de Guayaquil a la temporada. Recuerda que con este feriado tenemos muchas visitas, especialmente de la provincia de Guayas. Entonces, si es que se abre la fecha, ¿cómo les podemos ubicar? ¿Cómo están en redes sociales? Con mucho gusto. Para poder, bueno, visitar a Amaro y conocer todo lo que es la experiencia del safari, pueden visitar a www.bioparqueamaro.com o a nuestras redes sociales que tenemos en Facebook e Instagram como Amaro Bioparque Cuenca. Perfecto. Y también... La verdad, ahí está la página web. Correcto. Está el contacto también y en pantalla para que puedan hacer las reservaciones. Recuerda que para el 4 de febrero estamos cerquita, así que hay poquitos cupos para que ustedes puedan reservar y disfrutar de este safari nocturno, mi querido Sebas. Sí, y si desean información más precisa de safaris nocturnos, pueden comunicarse al 0999948872. Sebas, querido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. La verdad, nos queda corto el tiempo para hablar de estas rutas del safari nocturno y de mucho más. Felicitaciones a ustedes porque hacen una labor increíble, así que con el rescate de nuestros animalitos y por supuesto ellos están felices viviendo en su hábitat. Gracias, Sebas, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, a usted, Gaby. Y como siempre voy a decir, tu visita es la que protege la vida silvestre, tu visita protege a Maru. Muchísimas gracias, mi querido Sebas. Así que la invitación es para que ustedes visiten el zoológico a Maru también y puedan contribuir. También reciben siempre donaciones porque nunca está de más dar de comer a nuestros hermosos animales. Mi Dome, querida, tienes que venir por acá, por favor. Pero mientras tanto, tú sigues con más este Guayaquil.